Ustedes saben que a mí me encanta el humor, pero hoy quiero hablarles de otro lado. Hace un tiempo me diagnosticaron diabetes y esa es una enfermedad para tomarla en serio. Empecé a notarlo en la piel. Aunque me pusiera crema, se me secaba, se me llegaba a formar escamas. Mi médico me dijo que tenía que cuidarme porque cualquier lesión podía terminar en una infección. Ahí me agarró un, como decir, un miedo. Gracias a Dios me recomendó Goicochea Diabetex. Diabetex. Formulada con seis poderosos activos, hidrata la piel en profundidad y repara la resequedad más extrema, ayudando a prevenir lesiones. Usa una crema que te cuide en serio. Cambia por Goicochea Diabetex. No te vas a arrepentir.